Gracias al Salón del Cómic, a la organización, a la Fundación Cinemas Comics, esta charla es posible, puesto que ellos me han ayudado también a traer a Pepe, y así como la escuela ha puesto los medios para poder hacer la charla hoy. Entonces Pepe, aparte de amigo, es un profesional y yo siempre digo que es uno de los mejores dibujantes de España, porque sí, porque lo es, realmente solo hay que ver su trabajo, sobre todo en una época en la que el dibujante, y por eso mencionamos la charla con el nombre que tiene, un camino al éxito, saber dibujar, saber representar lo que nosotros queremos contar mediante el dibujo, es una manera de llegar al éxito. ¿Y qué es el éxito? El éxito no son los premios necesariamente, es de alguna manera esa sensación de que estás acometiendo algo que quieres de la mejor manera, el éxito personal. O sea, Pepe disfruta todos los días de su trabajo, aún teniendo plazo, presión, pero él me contaba hace poco lo importante que es, como profesional autónomo, organizarse. Hay días que se cunde más, hay días que se cunde menos. Entonces vamos a explorar todo esto que tiene que ver con la actividad de dibujar, con la actividad creativa gráfica, como una de las maneras para ser buenos profesionales en el mundo de la animación y del storyboarding. Vale, entonces yo un poco lo que voy a hacer aquí es ir sacando de Pepe toda la información posible. Si veo algo que tiene interés, intentaré extraerlo de su conocimiento, absorber todo su conocimiento y compartirlo con ustedes. Yo soy el primer ilusionado en tenerte aquí de nuevo, Pepe. Bueno, tú eres ante todo dibujante. ¿Qué te da el dibujo, la acción de dibujar, frente a otras cosas que has hecho en la industria, animando con otras técnicas, porque tú has hecho animación por ordenador, pero ¿qué te da la acción de dibujar frente a otras formas de expresión? Es complejo, porque yo básicamente soy apasionado del trazo, ¿vale? Todo lo que tiene que ver con el dibujo, a mí lo que me hace es una inmersión total, ¿no? El poder coger una, enfrentarme a, yo creo que es un problema que tienen muchos dibujantes, ¿no? El diseño de nada crear algo, ¿no? Hay veces que creas algo que te gusta, un diseño que te gusta y otras veces tienes que crear algo para otra persona, ¿no? Para otro equipo, para desarrollar algo. Y eso para mí es un reto, ¿no? El coger el lápiz y empezar a esbozar y empezar a trabajar y vas viendo cómo que de la nada construyes algo, para mí es emocionante. Y yo creo que por eso aunque yo haya evolucionado dentro del papel, haya saltado al 3D, porque también he animado en 3D. Al mundo digital. Al mundo digital. Exacto. Volví otra vez y hice el retroceso y me quedé otra vez. No es retroceso, exactamente. Volví. Si hablaste sobre esos pasos y... Exacto. Casi todo. Exacto. Hay la gran mayoría de compañeros que tengo, que empezaron conmigo, todos, casi todos se han quedado en el digital. Me refiero en el 3D como animación, ¿no? Y son pocos los que ya han salido que han soltado el lápiz. Es decir, bueno, son muchos los que han soltado el lápiz. Entonces, a mí me sigue creando esa adicción de crear algo, de dar vida a algo, vomitar algo, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que me ha retenido en el tema de lo que es en el dibujo. Has planteado dos escenarios bien definidos. Uno es la creatividad propia y otro es la creatividad por encargo. Exacto. Bien. Cuando creas por encargo, ¿qué cosas, digamos, ves importantes para decidir si te metes en ese proyecto, ¿no? Porque entiendo que cuando creas por decisión propia, tú eres el motor de tus propias ideas. Pero cuando creas por encargo, ¿qué te atrae de un proyecto frente a otro? Lo que me atrae de un proyecto es la variedad de dibujo, la variedad de diseño, ¿no? Como dibujante creces siguiendo un estilo de cómic. Ya puede ser manga, ya puede ser franco-belga, puede ser Marvel y te pegas a ese estilo de dibujo, dibujas siempre eso, ¿vale? Y ese dibujo, ese estilo de dibujo es en el que te sientes cómodo. Pero cuando entras en la industria, de repente te das cuenta de que lo que te piden no es tu estilo de dibujo. Yo vengo del dibujo Marvel, dibujo americano, pero en mis 25, 24 años de experiencia, solo he trabajado en un proyecto que tiene que ver con mi estilo. Ningún proyecto en los que he estado trabajando es mi estilo de dibujo. Entonces, ese es el reto. Por un lado, no tiene nada que ver, tienes a Spiderman y por otro lado, tienes a Titef. No tiene nada que ver. Entonces, son estilos completamente diferentes. Cuando trabajas para la industria, tienes que olvidar tu estilo de dibujo y convertirte en ser camaleónico, tener la capacidad de dibujo suficiente como para pegarte a eso que te están pidiendo. Y eso son los resultados de tu trabajo, pero que te eligen a ti, Pepe, frente a otros profesionales, creo que también tiene que ver con tu capacidad de respuesta, de saber entregar un trabajo a tiempo o de resolver problemas. Me decías una vez que a ti te solían llamar porque sabían que contigo no iban a tener problemas. ¿Cómo lo podemos explicar? A ver, la cuestión, cuando uno empieza a dibujar, sigues un estilo, como te he dicho antes, y te pegas a ese estilo. Me gusta el manga, dibujo manga. Y todo lo que hago tiene que ver con el manga, con el anime, manga, anime, manga, anime. Entonces, nos cuesta muchísimo como dibujantes soltar ese estilo. Entonces, yo cuando empecé, me metí en la industria, los primeros, mis profesores o el equipo, no pude entrar en una academia porque en aquel entonces no había academia. Entonces, en el estudio donde yo estuve me dijeron, ¿Ese es el estilo que te gusta? Sí, olvídalo. ¿Puedes decir el estudio? No, estuve en Monigotes. El equipo venía, parte del equipo que formaron el estudio venían de trabajar en Amblimation. Amblimation era el equipo de Steven Spielberg que estaba en Inglaterra y se trasladó a Los Ángeles para hacer DreamWorks. Claro, que había desarrollado Roger Rabbit. Habían estado trabajando en Balto, habían estado trabajando en un montón de proyectos de este tipo. Y claro, llegas al estudio y te dicen, vale, necesitamos que tú puedas meterte en cualquier estilo de dibujo. Porque Monigotes hacía servicios para Amblimation. Hacía servicios para Amblimation y para otros proyectos. Vale. Entonces, se necesita en la industria un dibujante que sea capaz de coger todo el abanico de estilos de dibujo. Entonces, claro, cuando te dicen esto, dices, vale, ¿qué haces? Para, para. Entonces, lo que te hacen es, tienes que ir a la matriz, a la madre del dibujo. Y la madre del dibujo es el dibujo real, el realismo, el del natural. Entonces, cuando sueltas tu estilo de dibujo y vas al natural, dibujos al natural, empiezas a tomar a punta el natural, empiezas a mamar de donde, porque todos los dibujos, aunque sea manga, sea Marvel, sea franco-belga, es una síntesis de la realidad. Entonces, aunque tenga los ojos más grandes, viene de un tipo de ojo. Y ahí lo que se ha hecho es darle un grafismo. Entonces, lo que te obligan es a dibujar la naturaleza, dibujar la realidad, para que con ese nivel de dibujo tú puedas adaptarte a cualquiera. Entonces, como dibujantes, lo suyo es dibujar siempre dibujo al natural. Dibujo al natural. Entonces, yo al principio, pues empezaba con una imagen quieta a dibujar, ¿vale? Luego ya llegan y te dicen, no, no, tu imagen tiene que estar en movimiento. Porque cuando dibujas, tienes 10 minutos, 20 minutos, una hora, y te pones a copiar el detalle. Entonces, dices, no, no, cuando tú tienes una figura que va a estar estática durante dos minutos, o durante no sabes el tiempo, aprendes a retener lo que ves, ¿vale? Porque cuando dibujas algo, te centras en la camiseta, en el dibujo que tiene, en el detallito. Pero si yo ahora mismo tengo la carpeta y estoy dibujando una figura, no sé cuánto tiempo va a estar estático. Entonces, al no saber el tiempo que va a estar estático, la mente automáticamente empieza a retener las formas que le dan, ¿vale? A la hora de dibujar no son líneas. Lo que tú ves es un volumen. Cuando entiendes que es volumen lo que tú dibujas, es cuando tu capacidad de dibujo pega a un salto. Porque al principio, como dibujante, te vas centrando aquí un ojito, otro ojo, una nariz, una boca, y te olvidas de que todas esas líneas forman parte de un todo, es decir, de un cráneo. Entonces, si yo tengo que dibujar una lata donde pone Coca-Cola, yo no voy a poner Coca-Cola. Lo que yo hago primero es la lata, y sobre ello yo ya construyo el texto. Entonces, en el dibujo pasa lo mismo. Entonces, empiezas a dibujar el volumen, y una vez que entiendes el volumen, ya anclas todos los demás elementos. Un personaje, alguien que se está moviendo en un minuto, poses de un minuto, poses de dos minutos, un perro, un gato, vas al zoo a tomar apunte, mucho, mucho, mucho apunte al natural. Y cuando ya tienes el dominio de controlar el volumen y de entender cómo funciona el volumen, ya puedes jugar con ello, ya puedes rotarlo. Sí, sí, el mal llamado 2D realmente estás dibujando algo tridimensional, solo que estás haciendo una síntesis bidimensional en el papel, pero debe tener volumen. Tiene que tener volumen, tiene que tener volumen, porque hay muchos que dibujan si les das una referencia. Una fotografía. Una fotografía. Dice, esta persona dibuja muy bien. Y son capaces de reproducirlo. Y son capaces de reproducirlo. Pero si le das la lámina en blanco, es cuando ya se genera el problema. Entonces, dice, oye, si a mí me das algo, yo te lo copio muy bien. Pero vale, boom, olvídate, empieza. Sí, en las escuelas de arte yo creo que se intenta poner, supongo que esta no solo es una excepción, bastante énfasis al dibujo al natural o trabajar del natural. ¿Cuántos de aquí asistentes son dibujantes? Porque creo que es un público mixto. Hay gente que dibuja, hay gente que viene de fotografía también. Vale. Por lo menos la mitad del auditorio son dibujantes. Vale, entonces, tú estás, en tu carrera te has especializado, bueno, tú hiciste animación tradicional. Aclarar que Pepe trabajó en la animación tradicional a papel. Por lo tanto, todo esto que cuenta va intrínseco en su oficio. Pero, ¿en qué momento decidiste que te ibas a quedar en hacer proyectos de Storyboard? Un poco estamos haciendo el repaso de tu carrera. Porque, claro, digamos que tú empezaste en los años 90, ¿no? Y se hacía animación en papel y hasta los 2000, 2000 y poco, estabas trabajando en animación dibujada. Exacto. Luego empieza a haber esta migración, porque hay muchas producciones 3D. ¿En qué momento, dices tú, me voy a quedar en el Storyboard? Cuéntanos un poco cómo fue esa transición. Más que quedarme en Story, lo que yo quería hacer era quedarme en el lápiz. En el dibujo. En el dibujo, ¿vale? Entonces, cuando anteriormente el funcionamiento digital era inexistente. Ya, ya. No se respondía a la tableta dibujada. No, 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 no existía. No existía. Cuando yo empecé era en papel. La idea de enviar el trabajo fuera a un estudio era inviable. Era físico. Era físico. ¿En el paquete? Sí. Hoy día tú tienes una tablet digital. Tú trabajas, grabas, haces una prueba, Photoshop, tal, y envías el material. Pero anteriormente no estaba. Tú trabajabas en el papel. Se te decían, oye, si se te ha quedado la cabeza grande. Bueno, pones la lámina, haces una cuchilla corta, vas a la fotocopia, amplías, lo pegas con celo por detrás, fotocopia, y lo envías. Haces un escáner y lo envías. Entonces, anteriormente teníamos una truca y en la truca pues ibas grabando con un vídeo. Entonces, a un español se le ocurrió, jugando con el vídeo, quedando dos veces, grababa y paraba. Es decir, grababa cuatro fotogramas y al parar retrocedía dos. Con lo cual era casi... Era, pues era... El valor de dos frames. El valor de dos frames. Entonces, si empiezas a trabajar así, anteriormente tú preparabas la cinta, lo enviabas al estudio que estaba a tres días, llegaba a los tres días, te enviaban un fax, cogías el fax y en el fax veías la corrección o llamaban por teléfono y estabas ahí hablando. Entonces, luego venía un curry, también el papel, había que enviarlo. O sea que tú enviabas como un test con pocas poses. Exacto. Por eso te permitía grabar poco... Poco, ibas enviando el material y trabajabas de esa manera. Luego, cuando ya llegó el tema digital, en internet ya fue un abismo. Entonces, gracias al internet, anteriormente, de hecho, los estudios antes no sacaban trabajo fuera, ningún profesional. Tú tenías que ir directamente al estudio. Pero ahora, gracias a las redes, muchas son las empresas, tanto grandes, que ya sacan trabajo individualizado. Entonces, gracias a ello, se generó el 3D, del 3D el tema de videojuegos también. Entonces, ya empezaron, se generó una necesidad de equipo artístico. Y antes, por ejemplo, si había, si antes había, pues como te diría, si había a lo mejor cuatro estudios por cada artista que podía necesitarte, hoy tienes miles. Es decir, un solo artista que sea bueno en dibujo, tienes cientos... Opta a más opciones. Tienes a más opciones, exacto. Vamos a ir viendo algunos de tus dibujos relacionados con el diseño de personajes, porque me gustaría centrarme en esto que decías. Es decir, cuando te encargan una cosa, te dan un diseño y tú tienes que trabajar a partir de esa idea. Es decir, alguien tiene un proyecto. O sea, tú no creas los proyectos. No. Un estudio, una productora tiene un proyecto. Y entiendo que genera unas cuantas imágenes que conforman la Biblia. O sea, lo que es... Alguien que antes que tú dibujó. Sí, sí, ahí cuando se empieza el proyecto, el equipo, hay una cosa que lo suelo recalcar mucho y es que en los centros educativos el profesor nunca impone su criterio. El profesor trata de ser subjetivo. ¿Vale? Es decir, intenta enseñarte por qué esto funciona, por qué esto tal, por qué esto tal, por qué esto tal. ¿Vale? De manera que el alumno coge esa enseñanza e intenta construir, mezclando lo que el profesor le dice, pues intenta construir algo. ¿Vale? Pero esto no funciona si fuera. Es decir, no hay un profesor que le dice al alumno, esto no funciona porque a mí no me gusta. Porque se podría crear una guerra, ¿no? El llegar al alumno y decir, pero ¿por qué está mal? Porque a mí no me gusta. Eso no lo ocurre, claro. ¿Vale? Entonces el alumno dice ya. Pero yo en un guía, ¿no? Sí, en un guía, es decir... Es un guía, digo. Un guía, sí, sí, exacto. El profesor llega y dice, vale, pues vamos a utilizar esta técnica, esto, 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 y esto funciona, esto es así. Pero sí que me gustaría que un día o en una temporada el profesor dijera, no, lo que vais a trabajar me tiene que gustar a mí. ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? ¿Qué es lo que ocurre en el mundo real? La gente conoce a Tim Burton, Tim Burton, tienes La Novia Cadáver, tienes Batman, tienes Sleepy Hollow, y este es un director que tiene su criterio, tiene su gusto, su estilo. Y cuando vas, cuando cogen a un director y le ponen en un proyecto, es para eso, para que el director exponga lo que él quiere. La visión. La visión que él quiere. Entonces tú cuando diseñas algo, ya no tienes unos parámetros, es como, aunque haya dibujantes, dice, oye, diseñame las zapatillas que a ti te gusten. Dicen, no, no soy capaz de diseñarlo, pero si yo lo veo, te puedo decir si me gusta. Un vestido, necesito verlo. Si veo el vestido, te diré, oye, este vestido me gusta. Porque es la base de resultados que el creador va haciendo. Exacto. Pero él, digamos, tiene un criterio. Exacto, muchas veces el director lee y tiene que transcribir eso a una imagen. Entonces, tú llegas, le presentas la imagen al director y el director, que me ha ocurrido, el director te dice, no me gusta. Y dices, vale, ¿qué no te gusta? Dice, dale una vuelta. Y dices, vale, dale una vuelta. No es tu profesor. Claro, no es mi profesor. Y el director sale por la puerta. Pero no te ha dicho si lo quiere negro, si lo quiere rubio, lo quiere más alto, lo quiere más bajo. No te dice nada. Entonces, lo que necesita es ver el diseño y decir, ese es el diseño que yo quiero. Entonces, claro, te encuentras con, llega al día siguiente, presentas, haces una nueva propuesta y cuando haces la propuesta, se acerca, ve el diseño en pantalla y dice, no, 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 dale una vuelta, dale una vuelta. Sale por la puerta. Y así hasta que llega el siguiente día. Claro, tiene una reunión con guión, con voces, con story, con modeladores. Tiene reuniones todo el día. Y al día siguiente viene otra vez. Tiene un tiempo limitado. Tiene un tiempo limitado contigo. Entonces, cuando le vuelves a enseñar el diseño, vuelves a enseñar el material, ya cansado, tú dices, a ver qué me va a decir hoy. Le enseñas el diseño, le enseñas el material y mira de un lado para otro diferentes propuestas sobre un personaje y dice, no. Y llega uno de los profesionales y le pregunta, ¿qué falla? Y llega el director y dice, si no lo ves tú, si no lo ves tú, y sale por la puerta. Y dices, pero. Le preguntas al compañero, le dices, oye, ¿tú qué ves? ¿Qué está mal? Y te dice. Claro, ahí el director te tiene que contextualizar y los supervisores también, en qué es lo que se pretende. Sí, al principio siempre nos ocurre cuando leemos un libro, cuando vemos la película del libro, hay cosas que no encajan a nuestra visión, ¿no? Y dices, yo este personaje, han cogido este actor para este, y dicen, esto no me encaja. Y es que en la industria lo que pasa es que el director, cuando ya ve el diseño, dice, este es, este es el personaje. Y ves el personaje y él dice, vale. Y dice, vale, ya está. Y a partir de ahí todo el equipo desarrolla. Y a partir de ahí empieza a desarrollar, pero luego puede ocurrir otra cosa, que una vez que el proyecto está ya encaminado, que ya funcione, puede llegar a los tres meses y decir, vamos a cambiarlo todo. Si hay presupuesto. Si hay presupuesto, por ejemplo, Rapunzel, se tardó 12 años en hacerse la película. Entre desarrollo y todo. Entre desarrollo y entre que tiraron la película y tiraron la película. Pocahontas. Pocahontas empezó con un estilo cartoon. Luego se dieron cuenta que la historia no encajaba con el diseño, tiraron la película entera. Hablando de Disney. Estamos hablando de Disney. Y de allí volvieron a rediseñar los personajes y tirar para adelante. El emperador y sus locuras. El emperador y sus locuras se terminó la película. Pero el estilo era muy parecido a Sinbad, el proyecto de Sinbad, la película de Sinbad. Exacto. Pero cuando la película ya se había terminado, no funcionaba. Entonces tiraron la película entera y dijeron, señores, tenemos que hacer esta película en un solo año. Claro, como que es un tema de mercado y no puede ser que un producto que sacamos después o vamos a sacar casi a la vez no sea distinto. Exacto. Entonces todo ese tipo de cosas ocurren en el mercado. Entonces en este caso yo lo que he traído es un poquito resumen sobre material a la hora de trabajar. Este es un personaje que no está diseñado por mí, pero es un poco el procedimiento que yo uso a la hora de desarrollarlo. De desarrollar. Por ejemplo, vamos a ir viendo ejemplos. En este caso, en el proyecto me dan un solo perfil. Me dicen, Pepe, este es el diseño. Está aprobado por el director y necesitamos que vayas haciendo varias propuestas sobre este diseño. ¿Y esto es una ilustración digital que tiene algo de 3D y dibujada? No, no, no. Es una ilustración digital. Vale. Lo que pasa es que luego el acabado de las sombras y tal, pues da ese look 3D. Entonces, a la hora de trabajar con ello, lo que haces en tema de desarrollo, este ya no sería diseño de personaje, sería desarrollo. Entonces, sobre el desarrollo, muchas veces, cuando nos llega un personaje, lo ves, lo dejas a un lado y empiezas a dibujarlo para dar con él y tal, para poder ir haciendo poses. Cuando se diseña un personaje, antes de construirlo en 3D, si el proyecto es 3D, te dan el personaje y lo que haces es búsquedas, búsquedas de cómo funciona la boca, si el personaje hasta dónde puede estirarse, la expresividad. Si ven que ya funciona, se da el look verde y se empieza a hacer ya el giro del personaje para hacerlo en 3D, se empieza a hacer el rig para las articulaciones y el tema de animación. ¿Vale? Entonces, sobre este personaje me dicen, Pepe, necesitamos cinco poses de este personaje con diferentes gestos, me dan la psicología. Entonces, lo primero que yo hago, cojo el personaje y digo, vale, en vez de trabajar con el personaje al lado, porque cuando intentamos copiar algo, si lo tenemos al lado, pues vamos a añadir proporciones que no corresponden con, podemos hacerlo más grande, más pequeñito. Entonces, lo suyo es trabajar siempre con el personaje abajo. Como si lo dices con un papel semi-transparente. Exacto. Entonces, lo que haces cuando trabajas con ello, lo que haces es lo aclaras un poquito y al aclararlo, los esbozos que ya empiezas a hacer allí, ya empiezas a, es decir, tienes, la referencia es un chivato que te dice las proporciones que tiene el personaje. Claro, en comparación con lo que había antes. Con lo que había, ¿vale? Entonces, a partir de ahí lo que haces es dibujo suelto. Una de las manías que tiene la gente que dibuja es que se enganchan en un dibujo y como ya les gusta, ya lo acaban. Empiezan a trabajar con ello, le hacen la cabecita, los ojitos, pam, 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 ahora borran un poquito y empiezan a pasarle la línea encima. Claro, cuando el dibujo ya está terminado, de repente, oye, este brazo se te ha quedado corto o esta pierna no funciona o esta cabeza no funciona. Entonces, lo suyo es bozar. A mí me han pedido cinco y de allí cinco poses. Pero ninguna de estas poses está trabajada. Estas poses simplemente es una búsqueda. Vas haciendo búsqueda dentro del personaje, dentro de las actitudes para ver si conectas con ello. ¿De acuerdo? O sea, vas buscando un poco la personalidad del personaje, ¿no? Sí, la personalidad ya te la dan. Ah, vale, te definen un perfil pero tú tienes que verlo reaccionar según ese personaje. Exacto, exacto. Pero yo lo que hago es, yo por ejemplo lo que hago es trabajar muy en boceto. ¿Para qué? Para ver si funciona en cuanto a volumen en silueta en pose. ¿Vale? Entonces, una vez que eso ya está, vuelvo otra vez, como me han pedido cuatro, vuelvo otra vez al principio y veo si lo que he dibujado es consistente. Si, oye, este brazo tengo que cambiarlo. Si está en boceto es más fácil cambiarlo. ¿Vale? Pero como te he dicho antes, muchas veces empezamos un dibujo y tiramos para adelante. Empezamos a corregir aquí, a corregir acá, empezamos a añadir y al final has estado relamiendo un dibujo cuando desde el principio no funcionaba. Entonces, lo suyo es estar haciendo esbozos ¿vale? Y cuando ya hayas hecho todos esos, ya se está haciendo un montón de bocetos, vuelves al principio y vas recorrigiendo otra vez. Pero aquí vemos que estás incluso creando situaciones diferentes de ese personaje, ¿no? Sí. Atacando, reflexivo, en una pose algo militar, es decir, que esa búsqueda la haces en diferentes posturas. Solucionando, por ejemplo, qué ocurriría si el personaje se quita el abrigo, qué hay ahí debajo de ese abrigo, cómo es el cuello, cómo es la parte de la cabeza, la cabeza es ovoide ¿vale? O la cabeza es redonda porque desde ese ángulo yo no sé si la cabeza tiene el occipital ligeramente echado hacia atrás o la cabeza es redonda. Entonces, a la hora de hacer los esbozos yo voy haciendo esa búsqueda, le hago esas propuestas, ¿vale? El director lo ve y me dice vale, Pepe, estas son las que ha visto al lado del personaje y aquí yo se lo expongo y luego ya a partir de aquí ya selecciona. Dice, vale, pues me quedo con esta, esta, esta y esta y al final estas son las que aceptan. Vale, o sea que esas son las que le haces un pasado un poquito más a limpio. exacto, ya lo pongo más a limpio para ponerlo a modelo, ¿no? Pero yo para presentar cinco he hecho 15, 20 propuestas, ¿vale? Y de esa manera es como voy trabajando. Bueno, esta metodología es interesante porque el boceto no te compromete a que tener dibujo cerrado te obligue a decir ahí me da cosa cambiarlo, sino que... Es que cuando llegas y tienes un dibujo muy acabado, ya le has metido sombras, ya le has metido tal, lo presentas y dices no, no. Has perdido tiempo has perdido mucho tiempo allí, entonces directamente que te tiren un trabajo donde tú ya estás acabando detallado, pues lo mejor es trabajar siempre muy en boceto para de alguna manera hacer propuestas. Es un buen consejo para los que vayan a desarrollar creatividad de personajes, ¿no? Es la metodología que se utiliza en algunos proyectos. Lo que sí sé es que hay gente que opina lo contrario, o sea, a ti el proyecto te puede llegar más desarrollado y lo que te piden es que tú lo expandas, ¿no? Sí. Por ejemplo, tú colaboras con otros dibujantes. Sí. Gente que, digamos, antes que tú ha desarrollado. Sí, ese es el dibujo creativo, ¿sabes? Junto con el director hay un equipo primero que desarrolla una serie de personajes y dice, vale, estos son las ideas de cómo puede ser el personaje, ¿vale? No tiene por qué ser, muchas veces no tiene por qué ser un dibujante de animación que haya animado, ¿vale? Muchas veces son ilustradores que si ves el dibujo de alguna manera está desconstruido, ves que hay cosas que la oreja no encaja en su sitio, está mal colocada, pero en sí lo que sí ves es el diseño. Suelen ser dibujantes de cómic, a veces, muchos de ellos son dibujantes de cómic muy famosos o ilustradores famosos que los han llevado al cine para que hagan sus propuestas y a partir de allí hacen unas propuestas, sueltan el dibujo y otro equipo detrás engancha esos diseños y los hace volumétricos. Claro, porque tú lo que enseñaste antes es un dibujo lo que se llamaría constructivo, es decir, tu dibujo es una estructura que puede rotar, que se engancha aquí, acá y tú estás pensando con mente como si estuvieses modelando un personaje. Exacto, exacto. Solo que lo haces dibujado. Exacto. En este caso, por ejemplo, ¿vale? Aquí lo que estamos viendo aquí a la izquierda. Este es un proyecto se llama Wall Tiger, ¿vale? Aquí lo que me dan, el diseño que me dan es este. El perfil. El perfil. Ese es el dibujo que yo recibo. Entonces me dicen, vale, necesitamos diferentes actitudes de este personaje. Entonces, yo a partir de allí hago estas propuestas, cómo sería el personaje aquí, es decir, cómo sería el pelo, ¿vale? Y siempre controlando que el volumen no se vaya, que sea siempre el mismo personaje, utiliza ese elemento, dice, oye, una propuesta, oye, ¿puedo coger las aletas, por ejemplo, y convertirle en piernas para hacerle bailar? ¿Vale? Entonces, uso ese elemento y ya me pueden decir, oye, no, no queremos esto, no queremos que esto ocurra, ¿vale? Entonces, otro personaje, me dan el de arriba y yo hago las propuestas, ¿vale? Entonces, cómo sería, pues en diferentes actitudes o en la boca abierta, tal. Lo que sí veo, por ejemplo aquí, como curiosidad, es que te tomas una licencia y es que los ojos de pez se transforman en ojos más humanos. ¿Eso supuso algún problema con el director o te dio cancha y te dijo, no, mira, para darle más expresividad vamos a intentar cambiarle el tipo de ojo? Porque claro, aquel ojo siempre está espantado, ¿no? Claro, claro, de ahí a partir de ahí tú le puedes hacer, claro, esa es la propuesta de ojo muy abierto. Luego tú a partir de ahí juegas a ver si esto les puede gustar. Sí, porque de abajo a la derecha, por ejemplo, tiene los ojos centrados, Exacto, es decir, este es un modelo y este de aquí y este de aquí abajo es diferente. La separación entre ojos y aquí la separación de ojos es diferente. O sea, que la idea no es hacer consistente todos los diseños en sí, sino explorar el personaje. y hacerle propuestas al director. Entonces, el director te dice oye, sí, oye, no, esto el personaje no lo puede hacer antes de llevar al 3D porque cuando llegan al 3D tienen que saber cuánto el personaje puede estirarse y cuánto el personaje puede aplastarse. ¿Vale? Entonces, lo que haces es un estudio de lo que necesita hacer el personaje si se va a hacer en 3D. Entonces, es por eso. ¿Vale? Entonces, a ver si pasa. Aquí lo mismo. Aquí es el personaje que me dan simplemente el perfil y yo desde aquí pues de este perfil saco esta propuesta. ¿Cómo sería el tema de las aletas? ¿Si se podrían deformar? ¿Si aplastar o no? Claro, bueno, esto tiene mucho que ver con la técnica que se va a emplear a la hora de hacer la película. Es decir, si fuese animación dibujada o cut out, puede ser dibujada tradicional, full, o cut out, que es ese tipo de animación que sabéis, más limitada porque realmente lo que creáis es una marioneta por piezas, ¿no? No sé si estáis identificados con esto. Tendrás que saberlo. Es decir, si esto va a ser en 3D, tendrás que saber qué limitaciones hay. qué limitaciones hay. ¿O no te plantean limitaciones? Te dicen, cree usted y ya veremos cómo lo hacemos. No, siempre que trabajas en un proyecto al principio te dicen cuál es la finalidad, cuál es la imagen visual. No es lo mismo estar haciendo, vas a trabajar en el príncipe de Egipto o vas a trabajar en Aladino o vas a trabajar en las supernenas, es diferente. Ya. Porque tienes un personaje que realmente tiene recorte, es dibujado, pero tiene anclajes donde tú puedes mover los brazos y son articulados y es más limitado. Entonces, dependiendo de lo que vayas a hacer, es diferente también si vas a diseñar para videojuego o para imagen real. Si vas a diseñar para un proyecto que es dibujado a mano, tienes que retirar muchos elementos, muchos detalles, porque esos detalles los va a invertir el dibujante a la hora de hacerlo. Entonces, si el personaje es 3D, es un videojuego, puedes rellenarlo de un montón porque todo eso es digital. Entonces, solamente está cargado en el diseño. Yo también, tú ahí te estás concentrando en la forma y en la expresividad, ¿no? Porque realmente veo que no tocas temas de color ni de todo. No, 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 exacto. El tema de color, no, no, no trabajo el color. Entonces, solamente trabajo la línea y trabajo un poco lo que es la propuesta del personaje, ¿vale? Lo que hace, lo que puede hacer o hasta dónde puede abrir propuestas. luego ya el director directamente te dice, oye, no, esto quítalo, esto, el personaje no, este estilo no, esto es más Roger Rabbit, esto es más tal, esto es más... Entonces, te va comentando el tipo de proyecto. Entonces, ya a partir de allí vas haciendo, pues eso, diferentes propuestas. ¿El proyecto este existe terminado o se está haciendo? Este proyecto se está haciendo. Este proyecto se está haciendo. Bueno, y esas ideas entiendo que vienen después de una conversación con el director, ¿no? ¿O con quién? Con el director. El director, a él le llega la propuesta, le llega el diseño, este diseño aprobado por el director y es el que te lo pasa a ti para que tú ya empieces a hacer... Te cuenta algo del personaje, ¿no? Te cuenta algo... Para ponerlo ahí tirado. Exacto, te cuenta un poco la psicología del personaje, cómo es. Entonces, es como... No es lo mismo diseñar al panadero de la película que diseñar a Pedro el panadero. ¿Vale? Porque cuando ya estás marcando, porque ya te están pidiendo una psicología de ese personaje que tiene un comportamiento. Puede ser un mirón, puede ser un envidioso, puede ser un... ¿Vale? Entonces, ya ese carácter ya a la hora de posarlo ya te dice quién es, cómo es el personaje. Si quieres un panadero, pues ya puedes hacer diferentes propuestas. No te están dando la psicología. Pero cuando ya te dicen la psicología que tiene el personaje, ya tienes que pensar cómo vas a diseñarlo para que cuando lo veas, dices, ese es. Porque cuando te dicen, no, este es... Y por ejemplo, si el personaje es un maniático, pues buscas un tipo de actitud, un tipo de gesto para describir al personaje en un diseño. ¿Vale? Bien. Ahora, por ejemplo, nos movemos a otro estilo, ¿no? A otro proyecto. ¿Qué nos vas a enseñar ahora? Aquí, por ejemplo, esto es otro proyecto ¿vale? De un largometraje. El nivel de exigencia del personaje, pues es lo que comento, ¿no? El poder coger que te den un dibujo, un diseño. Como comento, este no es mi estilo de dibujo. Mi estilo de dibujo es más tipo Marvel, más comic book americano, ¿vale? De superhéroes. Pero esto no tiene nada que ver. Escoges el personaje y tienes que tener la capacidad de poder rotarlo. Luego, y conseguir que el personaje sea siempre el mismo. Proporciones de nariz, proporciones de ojo, proporciones de cabeza y poder colocarlo en el ángulo que a ti te dé la gana. ¿Vale? Entonces, eso te lo genera el dibujo al natural. El poder coger un volumen y hacer con ello. Claro, pero tú eres capaz de hacer eso porque tienes un gran bagaje dibujando, pero para llegar a esto es lo que estamos hablando antes. Tienes que poder tener... Mucho dibujo al natural. Mucho dibujo al natural. Si no, no vas a poder rotar y conseguir bien esa perspectiva, ¿no? Exacto, ese es el tema porque cuando entras en un proyecto el estudio lo que busca es alguien que te solucione problemas. Es lo que hablamos. ¿Vale? Entonces, si tienes la capacidad de poder coger cualquier estilo y poder desarrollarlo, te están llamando constantemente. Entonces, te llaman para un estudio y tenemos este proyecto y queremos hacer carátulas y te llaman oye, Dreamworks, oye, Pepe, tenemos no sé qué tal cual, Skydance, oye, tenemos tal Warner, tenemos esto, oye, tal Warner, tenemos esto. Entonces, eso es lo que hace que tu email no pare constantemente. Un inciso, tú estuviste trabajando en una de las películas de Pájaro Loco de hace, no sé cuánto, cuatro años, por cierto, una película que estaba hecha en 3D y buscaban a alguien que pudiera resolver el estilo cartoon, ¿vale? Porque esto, dentro del cartoon, es más realista, ¿no? Pero el otro era cartoon en un estilo... Tipo Roger Rabbit. Sí, sí, porque Roger Rabbit está a su vez basado en Tex Ivory, aquellos cartoons de los años 50, ¿no? Entonces, de repente, tú te ves que tienes que dar ideas a los animadores en 3D y cuentas un poco esas ideas, ¿por qué te piden a ti trabajar con el equipo y cómo lo hacías? Porque tú me hablas algo de que le tenías que dar ideas de cómo perfeccionar esas poses, ¿no? Cuando empiezas a trabajar en 3D o a animar en 3D, lo que buscas es siempre referencia, ¿vale? Y la referencia que muchas veces buscas, vas a una sala de acting y te pones, te buscas, tú mismo actúas para un gesto, para una actitud, una persona corriendo, saltando. Te grabas a ti mismo. El problema es cuando el personaje hace una acción que tú no te puedes grabar. Entonces, si tienes Roger Rabbit y ves el personaje cómo actúa, cómo se mueve, cómo se aplasta, salta y el tipo de actitud que tiene, no puedes grabarte. Entonces, se crea un problema. El problema es que el director veía al pájaro loco moverse, pero decía, es que yo no quiero que parezca realista, necesito que parezca cartoon. Y no es exagerar las poses. No se trata de exagerar las poses, sino un tipo de poses que marquen la línea de acción, la silueta. Entonces, cuando dibujas, aprendes a que tú, cuando alguien ve tu dibujo, hay una serie de elementos técnicos, que está la silueta, el equilibrio, la pose, la línea de acción, que cuando animas en 3D, si no te lo han aplicado, simplemente te limitas a copiar tu acting normal. Y es una marioneta que se está moviendo. Entonces, claro, tú tienes al pájaro loco que se está, y tiene una voz alocada y se empieza a reír. Entonces, necesitan a alguien. A mí lo que me pidieron fue, a mí me enviaban la película, me enviaron los vídeos y digitalmente yo creaba una capa, iba animando, escuchando el audio primero, viendo lo que los actores interactuaban con un dibujo. O sea, tú hacías un boceto como si estuvieses trabajando en la producción de los años 50 en cartoon. En cartoon, exacto. Libre total. Totalmente libre. Disfruté muchísimo porque no había que meterlo a modelo, no había que meter en los ojitos, ni detalles, ni el pelo, porque era una mera referencia para el animador 3D. Entonces, el animador 3D cogía esa referencia y posaba. La herramienta para asemejarlo a tu boceto libre. Claro, exacto. Es como querer animar, imagínate, la película de Spirit, la película de caballos. Entonces, sí es cierto que el equipo se documentó de un caballo real, pero después tenían la capacidad de poder moverlo como le daban la gana. Es decir, coger el personaje y poder dibujarlo. Tú ves las referencias, sí, tienen como función una carrera, pero luego, para que el caballo se mueva y haga lo que ellos quieran, tenían que interpretarlo ellos. Entonces, tú imagínate un personaje en 3D hacer una prueba con todos los controles que puede tener un caballo, ¿vale? Hasta que el personaje se levanta, levanta, se pone a manos, se pone a dos manos y gira. Entonces, era mucho, incluso en SREC, los propios supervisores hacían ese trabajo en 2D primero. Lo animaban en 2D, lo enseñaban, porque a lo mejor que la cuota serían 5 segundos que tú tienes que generar a la semana y un animador se lo hacía en una mañana, te haces un boceto, ves el boceto, se lo enseñas al director y el director te dice, vale, ok. De otra manera, si tú tienes que hacer eso enteramente en 3D, tienes que, coges el hombro, mueves el control, mueves aquí, mueves acá, mueves tal cual, hasta que consigues una pose, ¿vale? Luego, muy lento, es decir, que a final de la semana es cuando le enseñas una propuesta. Para que te la tumben luego. Para que te la tumben luego. Entonces, de esta manera, en boceto, le enseñas un boceto que tardas en hacer 2 horas o media mañana, media jornada, y se lo enseñas. Y te dice, vale, cámbiame esto de aquí y esto de acá, lo cambias y para adelante. Bueno, una razón más por la que decir que el dibujante, el buen dibujante, es realmente un arma importantísima a la hora de crear. A la hora de crear, a la hora de, claro, porque el cine, es fotografía en movimiento, ¿no? Y tú tienes que componer a la hora de dibujar, pues estás componiendo constantemente. Tienes que saber cómo colocar los personajes para decirle al espectador dónde tiene que mirar, ¿no? Es decir, no pones un cuadro por poner, no, no, no colocas la cámara por colocar, no, es que aquí quiero, no, no, hay una razón de por qué esta cámara está aquí. Entonces, a la hora de animar, estudias mucho, a la hora de dibujar, el dibujante estudia mucho eso. Como dibujante estudias más la composición, el dibujo, la silueta, que cuando estás solamente en 3D. Y eso se nota en las producciones 3D malas en las que todas las cosas son bastante monótonas porque son fórmulas que se repiten. Digamos, no se afronta cada plano como una obra de arte, como es una fotografía, que un plano es una composición. Realmente, en las películas animadas tradicionales, cada plano es una composición. Sí, exacto. Es tener una buena historia y alguien de cine. Entonces, tú puedes tener una buena historia y un mal narrador y te destroza la... Entonces, cuando tú tienes un personaje como este, ahí sí te puedes hacer referencias reales porque tú puedes manipular, puedes hacer gestualidad. En este caso, sí, puedo estar haciendo gestos y siempre son propuestas. Este tipo de propuestas es interesante porque te dan un fondo, un elemento de fondo, no se ve bien el fondo, pero te dicen, oye, necesitamos crear, son momentos de la película, que son las partes más interesantes, que te dan el guión y te dan libertad total para crear, para generar ideas. ¿Vale? Luego, ya... O sea, te dan un escenario y tú creas los personajes viviendo en ese escenario. Creas los personajes viviendo en ese escenario. Claro, entonces, trabajas con el ilustrador, hay un fondista que a lo mejor no se le da bien lo que es la anatomía y lo que te pide es, oye, Pepe, cógeme a este personaje y dame una idea, vísteme con personajes, yo voy a hacer el escenario y colócame personajes ahí y digo, venga, vale. Entonces, diferentes propuestas en este proyecto, pues dice, vale, me dan el desierto, necesitamos el personaje de David debajo que esté llevando una espada y que esté haciendo esto. Entonces, haces diferentes propuestas de cómo tiene que llevar la espada o con el personaje. ¿Cómo es lo que está debajo? Debajo hay una imagen que hizo el ilustrador, no le gustó, entonces me dice, oye, Pepe, cógete esto y hazme una propuesta sobre eso. Pero es una fotografía, ¿no? No, 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 es dibujo ilustrado, vale, es una ilustración. Entonces, voy haciendo diferentes propuestas hasta que el director, hasta que el ilustrador, pues ya le guste, ¿no? Y aquí lo mismo, aquí hay uno de los personajes de la película, pues lo que te piden es diferentes propuestas, es decir, diferentes poses del personaje ya aprobado en diferentes actitudes para ver realmente cómo es el faldón, la ropa que lleva, cómo funciona la tela, porque incluso si el personaje lleva un pañuelo atado a la cadera, tienes que generar el pañuelo abierto para que se sepa cómo es y cómo se lo va a atar y cómo va a quedar. Hay que entender, ¿no?, lo que vas a dibujar. Exacto, hay que entender lo que vas a dibujar. Aunque el personaje se haga en 3D, es lo mismo. Entonces, en este caso, pues tienes al personaje en diferentes actitudes, ¿no?, con su hermana. entonces, lo pones en roca o lo pones en... En este caso, por ejemplo, veis, yo tengo siempre a la hora de esbozar, trabajo un color naranja muy clarito, que simplemente es una idea muy esquemática y lo enseño y si gusta, ya empiezo a definir, pero no definir desde el principio. Y con un lápiz más contrastado, trabajas sobre esa base que casi es una mancha porque veo que la línea es muy gruesa. Sí, exacto, es una mancha. Entonces, aquí las diferentes propuestas, ¿no?, de otro personaje. Trabajas siempre en grande y luego ya lo recolocas para que te digan... Digamos que no trabajas ese tamaño, esto aquí, sino que tú lo trabajas suerte y luego compones la parte. Exacto, trabajas... Es otra cosa importante. Exacto, trabajas el diseño bien grande y empiezas a esbozarlo, ves que no se cae, ves el centro de gravedad, la pose, silueta, es decir, que tú puedas entender lo que estás dibujando sin que tenga detalle, ¿vale? Entonces, si un dibujo eres capaz de entenderlo y no hay detalle, cuando ya lo detalles va a ser mil veces mejor. También tu experiencia te permite que puedas crear pose amor sin necesidad del espejo, ¿no? Exacto, exacto, llega un momento en que ya no te documentas, no es que no te documentes, sino generas la documentación en la cabeza, ¿vale? Pero hay que llegar a eso... Claro, siempre dibujas algo y, por ejemplo, ahora haces un diseño al día siguiente, vuelves a mirarlo y dices, aquí se me caería, aquí yo cambiaría esto. Entonces, pasa eso, por eso trabajas, por eso se trabaja tan en boceto. Trabajas una idea, vas generando ideas, de modo que cuando vuelves al principio, el primer dibujo que has hecho ya empiezas a detectar problemas, empiezas a detectar fallos. No solamente es eso, sino que tu primer trazo cuando empiezas a dibujar está agarrotado, tu dibujo al principio no es fresco, ¿vale? Entonces, cuando ya has hecho un montón de dibujos y vuelves al primero otra vez, es cuando detectas el agarrotamiento y cuando detectas que hay algún elemento, un brazo que no funciona o un brazo que se te haya quedado corto. Entonces, cuando vuelves a corregirlo, ya vuelves a darle un calor que no tenía ese dibujo. Digamos que llevas todos los dibujos al unísono, Exacto. Porque no queda uno mejor que el otro, sino que los repasas. Claro, yo cuando me pasó, esto ocurre no solamente cuando dibujas, sino cuando ves dibujar, ¿vale? Exacto. Hay que ver dibujar, también se aprende. Sí, esto me pasó a Sergio Pablos, que para mí es uno de los mejores animadores del mundo y dibujantes también, él es el creador fue el creador de la historia del guión de Gurú, mi villano preferido. También de Klaus, el largometraje, él fue el supervisor de Tantor, del elefante en Tarzán y él trabajando con él me dijo, oye Pepe, vamos a estar trabajando en este proyecto. Digo, vale, muy bien, me da unos diseños, yo empecé a trabajar en el diseño y yo le presentaba a los dibujos y cuando yo le decía, vale, toma, aquí tienes 10 y él llegaba a la mesa muy bien, está muy bien, de repente yo veía que pum, presentaba 15. Digo, vale, 15, está bien, está bien, veía los diseños. Al día siguiente yo digo, venga, pum, 20, a ver, llegaba Sergio, ven, 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 pum, 25. Digo, el tío le mete caña. Yo llego al día siguiente, 30. Yo llego al día siguiente, cuando ya llega Sergio, pum, 50. Digo, hostia, macho. Digo, claro, yo empecé a preguntar, ¿cómo trabaja tan rápido? Entonces, yo digo al día siguiente, digo, vale, tendré que quedarme un día sin comer, a ver si llego a los 50. Y al día siguiente, pum, 50. Sergio, ven para acá. Cuando llega Sergio, pum, 70. No puede ser, no puede ser, 70. Entonces, yo no tendría que dormir. Entonces, yo, claro, fui a hablar con otro amigo profesional que había estado trabajando con él en el jorobado y le digo, oye, ¿cómo este tío es tan rápido? Dice, ¿le has visto dibujar? Digo, ¿dibujar? Así, ¿cómo va a dibujar? Así. Digo, no, ¿le has visto dibujar? Digo, vale, vale, no hay problema, vamos a verle. Y me cogí un café, un palillo, tal, me senté lejos para ver cómo trabajaba. Y, y es cuando empiezo a ver su procedimiento, ¿no? Y es justo lo que he comentado antes. Él, es lo que te he comentado, coges un dibujo y te enganchas en el dibujo y vas acabándolo y lo acabas 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 y eso es un error. Pues coges un dibujo, desde el principio voy a hacer esto y al final lo acabas y cuando te das cuenta se cae aquí, esto se cae, esto se te ha quedado grande, esto no. Y no, él no trabajaba así. Te hace un boceto, suelta el dibujo, no lo termina, cuaja otro, pum, oye, ¿y si si me le pongo de esta manera, pum, hace una propuesta y cuando lo estás esbozando se le ocurre otra, pum, otra, pum, otra, pum, entonces son dibujos muy sueltos como los que hemos visto al principio y te hace 80, 90, 100. Entonces, cuando vuelve a coger desde el principio otra vez los tacos, vuelve a coger el primer dibujo otra vez, le da otro pase y cuando hace ese segundo pase lo está arreglando. Entonces, cuando ya has hecho el dibujo número 50, el control del trazo en la mano, la visibilidad, tu capacidad a la hora de dibujar, tu mano, el trazo ya está mucho más caliente y a la hora de trabajar todo lo que estás dibujando es mucho más sólido. De manera que cuando vuelves a coger el primer dibujo que era inconsistente, ya le estás dando una mano que correspondería a la 60, ¿vale? Entonces, lo que estás haciendo es mejorar ese dibujo y cuando pasas al siguiente lo mismo. Entonces, le va dando un pase a todo y vuelve otra vez al principio y ya te das cuenta de que su dibujo es perfecto, perfecto. Le va a ir a trabajar y no hay manera de corregirle o de arreglarle algo de lo bueno que es. ¿Vale? Entonces, es porque trabaja sobre el mismo y va mejorando y va juzgando, va construyendo ese conocimiento en todos los dibujos. Entonces, yo al principio cojo un dibujo y empiezo a trabajar con él, lo relamo y voy a tal, 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 hasta que ya aprendes que eso no se hace. Porque ya llega un momento en que cuando ya tienes que te tiren para atrás un dibujo acabado y que te digan no, no vale, le da mucha pereza al profesional llegar a decir pero es que le he puesto un hacha, le he puesto tal, le he puesto no sé qué, le he puesto colgante, le he puesto cuerno, le he puesto capa, dice ya, ya, pero es que la base no funciona. Entonces, es muy importante el poder repasar tu trabajo una y otra vez. Vale. Bueno, creo que sería interesante, a lo mejor en este punto, si alguien tiene alguna pregunta que hacer, podemos abrir un momento del turno de palabra y seguimos, porque a lo mejor alguien se le ha ocurrido algo sobre lo que ha comentado o tiene alguna duda o... ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Notas una evolución en tu trabajo? Es decir, todo el mundo, es decir, la pregunta es... Hay, por ejemplo, como profesor, muchas veces hay alumnos que me han dicho, oye, ¿cómo sé yo si valgo para dibujar? ¿Vale? Es decir, cuando eres incapaz de ver fallos a tu trabajo, dejas de evolucionar y al dejar de evolucionar te estancas y al estancar mejor parar. ¿Vale? Entonces, el trabajo que tú hagas hoy, si mañana vuelves otra vez a él y ves fallos, has evolucionado. Y dentro de un mes cuando vuelvas a verlo, vuelves a ver fallos, has evolucionado. Entonces, cuando trabajas de esta manera, no... Es como cuando le enseñas el dibujo a alguien, te es más fácil criticar el trabajo de otra persona que criticar el tuyo. Eres parece que es más subjetivo. Entonces, a la hora de trabajar de esta manera, lo que tú haces es volver a tu trabajo tiempo después. De manera que es cuando lo ves, cuando has estado encima de ello, hay algo que no te termina de... No te deja ver del todo lo que estás trazando. Tiempo después, cuando vuelves a tu dibujo dices, ahí va, se me han quedado las manos grandes. Es cuando lo descubres. Pero incluso dibujando en ello, no lo ves. Entonces, este procedimiento es que te hace rejuzgar tu trabajo una y otra vez. Por eso es súper importante eso y notas una evolución de tu trabajo. Y no solamente es eso, sino que arrancas el dibujo y quieres verlo acabado. Empiezas a meterle detalles, empiezas a meterle tal y empiezas a meterle sombras, empiezas a meterle color. Si da igual lo que pongas, si la silueta, si la pose no funciona, da igual lo que presentes, no va a funcionar. Y te ayuda a saber si funciona porque hay un director que está supervisando tu trabajo y te orienta. Exacto. Porque si no estás metido en tu mundo y es un bonito dibujo, pero no entra en lo que necesitamos. Muchas veces es diferente cuando estás en clase o estás en un aula, tienes a tu profesor que te guía y te da unos parámetros. Cuando vas a un estudio, tu trabajo ya tiene que funcionar. Ya eres un miembro más, aunque tengas un supervisor, ya eres un miembro más del equipo. Entonces, ya lo que esperan es que tú juzgues el material que le estás dando. Si el supervisor ve que cometes fallos de volumen, fallos de construcción, pisa el freno y dice a este o a esta dale estos personajes. Nivela. ¿Por qué? Porque si le das un personaje complicado no te lo va a poder hacer. Entonces, precisamente esta técnica, el trabajar de esta manera, el rejuzgar tu trabajo, hace que cuando tú presentes tu trabajo al director o al supervisor, el director ve tu trabajo y dices coño, qué bueno es. Entonces, lo que te hace es vas escalando. Entonces, te dan la confianza de quiero a este en mi equipo porque solucionas problemas. Entonces, así es como vas ascendiendo y es decir, no solamente asciende tu posición como profesional sino tu caché también. Entonces, cuando termina el proyecto, tu nombre queda registrado y dice oye, llámame, vamos a el siguiente proyecto. Sí, a esta, a esta, a este y aquel. Esos cuatro los quiero seguros en mi equipo. Luego ya el resto vamos a mirar el book de la gente que vamos a contratar. Entonces, esto es lo que hace que un estudio te esté llamando constantemente. El que tú le soluciones un problema y no hay proyecto que vaya mal. Todos los proyectos que conozco, si se tiene que hacer en, si tu trabajo inicial eran ocho meses, al final lo tienes que hacer en seis. Todos. Da igual el estudio, da igual el presupuesto que tenga, siempre se pillan, siempre van pillados, siempre. Entonces, con más razón necesitan alguien, necesitan profesionales que les solucionen problemas. Entonces, ahí es donde dicen, vale, pum, pum, a estos pum, 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 y te llaman constantemente. Entonces, por eso mismo, buscas siempre la manera de, pues eso, de estar siempre funcionando, ¿no? sin que, porque muchas veces te dicen, no, no, te pagamos el relocation, te cogemos, te traemos con la familia, te buscamos casa, te buscamos colegio, te buscamos todo. Y llegas y dicen, no, yo me quedo aquí. Entonces llegan y dicen, vale, vamos a hacerte un test. Estás un test, estás un mes trabajando, ven que funcionas y ya te dejan ahí. Y para el siguiente proyecto ya ni se plantean, ya te preguntan, ¿tú qué quieres hacer? Es que no, me quedo aquí. Y vale, y te envían el material. Entonces. También depende de la personalidad, ¿no? Depende, sí, 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 hay gente que, sí, es recomendable, ¿no? Lo que yo, la manera en que yo trabajo no es, trabajar solo no es, no es bueno, ¿vale? Es recomendable estar trabajando en un estudio, ¿vale? Porque empezando. Sí, porque aprendes de diferentes profesionales, aprendes de técnicas, aprendes tal, ¿no? Y precisamente lo mejor, lo mejor de esta profesión es la gente con la que te encuentras o con la que yo me he encontrado, ¿no? Entonces, porque una vez que, cuando, yo cuando, no he necesitado volver a enseñar mi book, ¿vale? Yo empecé en 95, 96 y desde entonces me han salido, los proyectos que me han llamado han sido porque una amiga que yo conocí en este estudio está trabajando en Japón y desde Japón necesitan todo, o está trabajando en Corea o este está trabajando en Los Ángeles o este, entonces les viene el nombre y te contactan. Oye, me ha dado tu referencia tal persona. Entonces, de esa manera, pum, 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 pum. Al principio, ese esfuerzo inicial es el más importante. Es el más importante, exacto. Entonces, trabajando bien. El más joven te coge con la fuerza de... Y es recomendable el viajar, salir fuera, siempre, el aprender idioma, el conocer gente, no el relacionarse, viajar, es súper importante. Luego ya a partir de allí, una vez que te... ¿Personas de la escuela, entiendo yo, el perfil de ustedes que querían tener un bus para empezar a crear esa primera naturaleza? Exacto. En principio, lo que buscas mucho es mucho dibujo al natural. Yo, por ejemplo, he estado haciendo el reclutamiento también y lo que busco es mucho dibujo al natural. Ver la capacidad de control de anatomía que tiene. Y ese control de anatomía te dice lo camaleónico que puede ser cuando pases de un estilo a otro. Que no te estoy diciendo que sea fácil, pero ya tiene una buena base. Y esa buena base, que es el dibujo al natural, es lo que le va a permitir poder coger cualquier otro estilo. Luego, por supuesto, si tienes dibujos sueltos de tu propio estilo, está bien. Entonces, es colocar dibujos que te gusten a ti, pero mucho dibujo al natural. Y sobre todo, todo lo que tú veas te tiene que gustar todo lo que pongas. Es decir, no pongas un bug por rellenar, no pongas un dibujo. Es que tengo 10 y estos otros 5 no me gustan mucho, pero bueno, no. Es decir, si pones 15, los 15 tienen que ser perfectos. Te tienen que gustar. ¿Vale? Entonces, aquí lo que tenemos es eso, son expresiones faciales del mismo personaje, cómo, cómo, es rotarlo, cómo podría funcionar el pelo, cómo podría funcionar la cabeza. ¿Vale? Esto es lo mismo, otros set dan el fondo y colocas al personaje en, ¿vale? De mayor, de pequeño. ¿Vale? A la gente que le gusta dibujar personajes deben orientar su bug hacia eso, ¿no? Entiendo que... Sí, sí, hacia eso. A la gente que le gusta o que no tiene una especie de previsión con los personajes pues debe ser un bug más de dibujo en general de quizás de ambientes o de... Exacto. Al principio cuando... Hay un error que se genera mucho y es que siempre uno cuando sale del centro tienes ganas de entrar a un estudio o de formar parte de una empresa entonces presentas tu bug multitodo ¿Vale? Entonces esto no lo coge en ningún estudio tú cuando llegas no, yo hago rig, yo hago modelado hago tal, hago esto, hago esto, hago esto, 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 esto. Entonces el estudio te va porque realmente tu trabajo no lo ve no lo ve el primer perfil ¿Vale? Si yo voy a buscar a alguien de diseño de personajes yo voy a ver el bug después pero hay un equipo de reclutamiento que tú tienes que especificar lo que tú haces y hasta que no especifiques no te pasa de departamento entonces llega y te dice vale, yo he hecho modelado he hecho rig he hecho esto he hecho dibujo he hecho motal he hecho lo otro lo que quiero es poder trabajar y poder empezar en la industria y el de reclutamiento te va a decir vale, sí, ¿qué quieres hacer? Dice, no, yo he hecho modelado he hecho rig he hecho diseño de personajes he hecho tal vale, ¿qué quieres hacer? Entonces da igual hasta que tú no le digas modelado te dirá vale, envíanos modelado entonces cuando ya envíes el pack de modelado ya va el supervisor de modelado y el supervisor de modelado ya lo ve ¿vale? es cierto es cierto que los estudios pequeños necesitan siempre han necesitado varios perfiles porque un estudio pequeño pues mira, yo estoy haciendo rig necesito tal alguien que entienda de esto, de esto, de esto, de esto, de esto, pero son cosas asociadas es decir, a lo mejor un moderador te puede hacer el rig por ejemplo o te puede hacer o modelador y dibujante pues depende del tipo de dibujo que tú tengas las cuestiones que tú tienes que argumentar la experiencia que tienes exacto, exacto, entonces sobre todo no solo con estudio currículo he estado estudiando en exacto, déjame ver tu material déjame ver todo el material que tengas ¿vale? entonces siempre para ir fuera a un estudio el estudio te va a pedir no el título te va a pedir lo que es el trabajo o sea, después de estudiar en una escuela por ejemplo se recomienda que pases un tiempo madurando esto ¿no? porque no es conveniente presentar el trabajo de escuela ¿no? claro, no, el trabajo de escuela nunca entre comillas nunca ¿vale? por ejemplo yo aparte también imparto clases de animación entonces ¿qué aprendes en el curso de animación? aprendes al personaje a andar el ciclo la carrera el salto el overlap aprendes una serie de elementos que son de aprendizaje ¿de acuerdo? pero esos ejercicios de aprendizaje no los puedes enseñar en un estudio profesional donde necesitan un junior aunque seas junior lo que aprendes en el centro es para que tú cojas toda esa maquinaria toda esa información y empiezas a generar de ahí empiezas a hacer test ahora te haces este test ahora hago este otro test y este test y este test pero lo que aprendiste es de la caminata ahora haz tu caminata haz tu caminata ¿cómo caminar? si quieres coger un borracho anímate un borracho que está caminando pero tiene otro tipo si no puede ser una caminata estándar exacto porque directamente yo necesito un animador y a mí me enseñas el tío andando el personaje corriendo la carrera el tal el este tal no me sirve para nada dice vale lo que me dice es que esta persona ha tocado esta herramienta hay un animador de Pixar que se llama Andrew Gordo que estuvo trabajando esta herramienta me la contaron directamente ellos porque fueron a visitar la escuela y el tío había ganado su puesto de trabajo o su vamos a decir su bobina para Pixar metió el saco el ejercicio del saco pero es que el ejercicio del saco no era el típico saco que salta y cumples con el expediente de ver el peso ver el overlap ver el settle sino que el tío había convertido el saco en Rambo entonces todo lo que había aprendido de eso era el saco escondiéndose saltando es decir ya le había dado una personalidad y ese saco con personalidad le dio ese punto de vale tú eres creativo me interesa esa bobina aparte de su es como es como un ex alumno él venía de la animación estuvo haciendo el tradicional y hubo un momento en que hubo una inflexión del 2D y empezó a resurgir muchísimo empezó a generarse el 3D entonces él no tenía él sabía cómo funcionaba el 3D porque le habían dado un cursillo pero no había no tenía test no tenía entonces hizo solamente un test de un borracho entonces él grabó un borracho y lo animó también el borracho que solo hizo un test y este test valió para que le contratasen en Illion entonces ahí entró como animador y ahí ha ido saltando Illion fue a Corea Corea Spiderman Spiderman Dreamworks ¿vale? entonces con un test de un borracho entonces muchas veces es eso los ejercicios de aprendizaje están para eso para ver el procedimiento ¿no? pero luego ya tienes que coger el procedimiento y echar horas en casa y estar a partir de allí hacer el cóctel tomarse ese tiempo de estudio de análisis para preparar es necesario es necesario lo peor que le puede pasar a un alumno es cuando sale del centro y pasa a una empresa y la empresa te dice ok llámame dentro de dos años ven dentro de dos años ¿vale? que te has tirado dos años o te has tirado cuatro años has sacado el grado o has sacado el ciclo formativo o has estado en el máster y vas con tu material y que la empresa donde tú envías te dice bueno date un año sigue sigue entonces sientes que ya estás preparado y cuando llegas la puerta se te cierra porque no estás preparado ¿vale? entonces lo que aprendes en el centro es la técnica pero luego tú tienes que coger y tienes que desarrollar todo eso que se te enseña bueno y en los planos que hay tampoco te da tiempo a aprender todo lo necesario entonces necesitas claro porque tú cuando estás ¿cuánto tiempo tardas en hacer un personaje caminando en el centro? pues te dicen vale tienes un mes o tienes 15 días tienes tal cual luego cuando entras en producción lo que haces en una semana es lo que tienes que hacer en un día de producción ¿vale? entonces tú tienes un plano de un personaje que está actuando tienes un acting el personaje habla actúa te tienes que grabar tal cual pum 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 le enseñas el blocking y para hacerte el blocking son dos días una vez que te lo aprueban tiras para adelante entonces lleva tiempo vamos a entrar si te parece en tu otra actividad que es el storyboarding que tiene que ver mucho con la narrativa puesto que hemos visto hemos hecho un amplio repaso de lo que es dibujar un personaje pero Pepe Mansui dibujando o sea realizando una película es decir el director pone sobre tus hombros la responsabilidad de visualizar lo que se va a hacer ya no es solo el personaje en concreto sino ¿cómo se va a contar la historia? claro a mí por ejemplo me llegan me contactan y me hablan de un proyecto donde no me facilitan el nombre me dicen oye vamos a trabajar en este proyecto y esto es lo que ocurre yo digo vale de acuerdo entonces el director lo que me hace es me habla de un personaje me habla de un set donde ocurre esto no son dibujos míos simplemente son propuestas este personaje es así este es asá esta es una búsqueda de cómo quiero a este personaje esto es para hacer ya la narrativa y te da un estudio del personaje qué ocurre cuando ocurre dice vale pues yo me imagino a este personaje levantándose por la mañana es así con su café tal lo otro quiero el pelo como loca tal y te va dando ideas vale te va dando ideas de cómo es este personaje a la hora de su actitud esto me gusta mucho por cómo la inflexión del peso quiero que se le vea muy cansada o tal cual esto tal pero te explica un poco la psicología de uno de los personajes en concreto vale entonces a partir de allí te dice dónde te da referencias de dónde ocurre la historia pues yo me imagino esta historia aquí hay un porche donde tal donde no sé qué es más o menos esta época es una mezcla entre la América la América profunda y mezclado con robótica quiero una tiene mitad granja mitad algo de robótica quiero un quiero un 80% natural y un 20% robótico vale de acuerdo a partir de allí me sueltan el guión y ya empiezo cerrado esto es el love de San Robo exacto entonces me sueltan el guión y me dicen vale esto es lo que yo quiero lo que ocurre por la mañana el director me da me da una pauta y a partir de ahí pues yo digo vale pues busco como dije vale quiero que se levanten por la mañana vemos la granja de ahí vamos dentro de la casa esto ocurre aquí él está hablando con su mujer de allí después de estar hablando con su mujer se dirige a un granero que hay fuera y vemos cómo se ve el robot vale pues vas presentando ideas plano de situación plano de situación de lo que es la granja ángulo bajo para ver que hay animales los animales coches información un poco de información un set el personaje entra a casa y vemos cómo recorre lo que es el cuarto cortamos vemos un cuadro de luz pero este set lo tuviste que crear tú de cero no te dieron diseño exacto no me dieron diseño lo que me hacen es darme un nociones nociones con esas fotos de documentación bum bum nota una alarma no sabe qué es lo que pasa y empieza a ver a ver si consigue pararlo vale de ahí mira la pantalla donde él está y dice coño esto qué es por qué está dando este fallo lo que estamos viendo es un granjero vale su señora entra por detrás está hablándole preguntándole esto es qué es lo que está ocurriendo vale todo siempre muy en boceto le está diciendo oye por qué no vas allí y ves que es lo que ocurre porque hay parece que que las vallas hay algún problema dice sí le da un beso en la frente y se va al granero vemos el granero desde dentro vale la puerta se abre y ya vemos dentro qué es lo que hay vemos una figura de un robot que está conectado en corriente vale entonces estas son propuestas de cómo empieza el personaje cómo empieza la historia y lo que llega a variar lo ve otra vez dice vale vamos a hacerlo de otra manera el amanecer no quiero que se vea no quiero que se vea la granja directamente vamos a hacer una espiga donde vemos la cámara colocada vemos la espiga en primer término y el fondo no lo vemos a partir de ahí sí una idea del director vale y a partir de ahí vemos cómo la espiga se está moviendo con el viento hay un out focus y vemos un in focus y vemos ya a lo lejos vale la cámara se levanta y vemos lo que es la granja y está amaneciendo vale desde aquí vemos en primer término las gallinas y tal vemos la granja y al final vemos enfocado el cuadro porque vemos la alarma y fuera de foco entra el personaje abre pum 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 a ver qué es lo que pasa gira vale y entra su mujer se sienta en la máquina en el ordenador empieza a ver qué es lo que pasa la cámara gira alrededor y vemos la señora vale que está al fondo pues adormilada sí es lo mismo pero con otro planteamiento entonces a partir de ahí dice oye porque no vas a ver qué es lo que ocurre da un beso y sale lo que es curioso Pepe es que o sea cómo te armas tú otra vez recompones todo en tu cabeza para enfocarlo de una forma diferente otra forma diferente exacto pero el director te va te va diciendo qué es lo que quiere ver qué es lo que no quiere ver qué es lo que le convence no dices vale ahora el personaje ya está fuera va al granero una vez que llega al granero bum la puerta y vemos como la puerta se abre cuando se abre bosteza vale se calienta las manos contraplano ras vemos las piernas y al fondo un infocus vemos la máquina donde va a subirse va avanzando vemos un cuadro aéreo y vemos como el personaje se dirige hacia la máquina sube a la máquina la máquina aún no la vemos bien sube encima de la máquina empieza a encender sensores mientras la cámara va girando hace un 360 alrededor del personaje y vemos como se enciende y se dirige hacia la puerta y ya vemos como va avanzando y ya sale de aquí cuando va a llegar bum golpea contra la puerta pum llega maneja y consigue salir la puerta y ya vemos como abandona lo que es la granja y va hasta hasta ahora lo que veo en este en esta versión es que estás aproximándote a la historia casi como si fuese unas viñetas movimientos no es tan espaciado claro claro estás buscando ya estoy buscando movimiento exacto no estás animando pero estás recreando un poco el ritmo de la historia con las variaciones de la viñeta exacto es ir es ir un poco subdividiendo la cadena subdividiendo cada vez más al principio yo lo que le enseño al director son cuatro imágenes cuando ya te lo va probando ya empiezas a insertar más un poco orientado para hacer una posibilidad animática que tú ya le puedes secuenciar cada viñeta y darle un tiempo aquí por ejemplo esto es para Marvel a ver dónde está aquí vale aquí pues lo que tenemos pues es lo mismo tenemos una escena en 3D lo que es me construyeron en este caso me dieron los personajes los que ellos que aparecían en el proyecto y luego me dieron lo que es el escenario este tipo de de stories suele estar muy bien porque ya te dan el set el set en 3D y tú puedes puedes mover ¿no? puedes mover tu personaje puedes mover la cámara ¿de acuerdo? entonces la cámara tilda hacia arriba vemos el plano vamos a contraplano y terminan de llegar y cuando llegan ven el precipicio y ya se giran al girarse ellos ven detrás de él como Hulk entra en escena boom golpea el suelo vemos el suelo como se rompe ¿vale? y detrás de ellos no pueden avanzar porque el suelo termina allí ¿vale? giran y ven a Hulk que les está cerrando el paso no pueden ir hacia atrás ¿vale? y le están tratando de hablar con él y están aquí intentando negociar con él ¿vale? y él dice bueno pues no aceptáis lo que yo os digo golpea cortamos el plano boom golpea contra el suelo y vemos como el suelo se rompe y va hacia donde está ellos cortamos el plano desde abajo y vemos como van cayendo y desde aquí vemos como está en primer término arriba vemos a lo lejos el cuadro y como pasan desde cámara y desde aquí ¿vale? contra plano vemos como se alejan y desaparecen en lo que es en el escenario ¿vale? entonces ya vemos el plano como se acerca Hulk mirando desde arriba a un contraplano y vemos como se queda extrañado como hicieron ¿vale? no se han estampado contra el suelo ¿vale? entonces a veces es más fácil cuando tienes dos tres personajes en pantalla a la hora de trabajar ¿vale? cuando se complica más es cuando te dan seis o siete personajes en pantalla ¿vale? entonces ahí ya mover la cámara contar la narrativa y ver qué es lo que ocurre vemos aquí el plano empieza desde una mesa que es un orograma y vemos como la cámara va acercándose y de ahí se levanta hacia arriba porque la cámara empieza desde una mesa no sabemos lo que hay cuando la cámara tira hacia arriba ya vemos dónde están realmente situados ¿no? y ya vemos un set de presentación de dónde están cada uno de los personajes alrededor de la mesa ¿dónde está cada uno? ¿dónde está cada uno? y siempre viene bien estar abriendo la cámara para situar al espectador ¿no? de quién está hablando de ahí a cierras vemos a Spiderman que está ahí hablando ¿hablando hacia la izquierda? orientando con Capitán América y miran a la izquierda al mirar a la izquierda movemos la cámara un contraplano y vemos aquí doctor Dunque doctor extraño como está aquí hablando y habla con otro personaje que le tiene enfrente de repente vemos que algo entra en pantalla ¿vale? y vemos que es Hulk que va sobre la mesa y vemos que es lo que ocurre sobre la mesa entonces aquí están hablando y de repente hay una luz detrás de ellos y vemos la situación donde están todos ellos y donde se está generando la luz y desde ahí la cámara se mueve vemos aquí a Iron Man ¿vale? como la figura donde estaban viendo la luz se solidifica y es un fantasma ¿no? entonces ella llega aquí es un superhéroe que no sabía yo que existía y es una señora pues que es fantasma y pues aquí ella llega se acerca a la mesa y vemos un plano más cercano ¿vale? de cómo se acerca y ellos pues ninguno de ellos se extraña pero Iron Man sí le extraña ¿no? le dice oye no os asusta esto es decir realmente esto lo veis normal y aquí es cuando empiezan a hablar ¿vale? todo esto está con timing y está todo montado con su voz y demás ¿vale? te da la pista de audio y tú vas generando los dibujos exacto exacto bueno nos hemos quedado ya sin tiempo yo creo que es el momento también de más que nada porque no podemos alargarlo si alguien ahora sí quiere preguntar ahí sí sí una cosa es el diseño de personaje y otra cosa es el desarrollo ¿vale? en el diseño de personaje lo primero que vimos ya hay un equipo ya hay un artista que lo ha diseñado de ahí no te puedes ir está aprobado no puedes coger y variarlo no puedes variar nada entonces ese es el personaje aprobado y el desarrollador tú tienes que coger y te dicen oye necesitamos que hagas actitudes de este personaje y para que tú no varíes absolutamente nada te pones el personaje debajo y empiezas a hacer esbozos sobre este personaje si trabajas al lado tiendes a añadir involuntariamente tu estilo de dibujo es decir hacerlo más musculoso o hacer los ojos más grandes o la cabeza más grande porque tú tengas tu estilo entonces al tener esto estás obligado a intentar ceñirte a esto ahí tú ya no puedes variar nada otra cosa ya es el diseño de personajes que a ti te dan una lámina en blanco si eres creativo a partir de ahí vas creando vas haciendo propuestas siempre por supuesto si es de la edad media vas a tener que ir por ejemplo en el dorado hay un equipo español que se encargó de hacer los diseños del dorado porque no era lo mismo la edad media baja que edad media alta ¿vale? entonces hay en el equipo americano DreamWorks claro dice de esto no entendemos y tenía que haber alguien que dice oye lo siento pero esto no encaja con la época entonces ya te tienes que documentar y esa era la razón de cuando diseñas tienes que documentarte ¿vale? y decir dónde está en qué época es cómo es la persona cómo vive qué estatus social tiene ¿vale? entonces no es lo mismo el panadero que vive en el pueblo o el panadero del rey ¿vale? entonces todo eso varía muchísimo dependiendo con lo que tú vayas a hacer unos diseños de personajes y otro es desarrollo ¿vale? es como iniciaste ese trabajo también como el dibujo natural ¿no? sí sí es decir exacto es cierto que en el story ¿vale? no es no prima tanto el dibujo no es tan importante sino es más más importante tu conocimiento cinematográfico es mejor tu conocimiento cinematográfico que el dibujo ¿vale? el dibujo para poder representar lo que quieres exacto el dibujo para poder representar lo que quieres y necesitas también perspectiva nociones de perspectiva nociones porque si no tienes el problema tienes el problema de colocar la cámara si yo te digo colócame la cámara ahí enfocando aquí tienes que saber dibujar esta sala visto desde ese ángulo o dibujar esta sala desde este otro ángulo entonces para eso necesitas tener nociones de dibujo ¿vale? pero sobre todo el cine lo que necesitas es saber de cinematografía para dar a entender una lectura visual queremos que el personaje que sale el profesor que sale a escena no queremos ver el rostro entonces es buscar la metodología de cómo le presenta sin verle el rostro hasta que al final descubrimos que es fulanito ¿vale? entonces es un poco de todo al principio saber contar la historia saber narrar algo ¿vale? entonces lo suyo es empezar siempre con coger un guión de una película que hay un montón de guiones una página dos páginas y a partir de allí con un dibujo sencillo intentar narrarlo cinematográficamente con un software que ya hay bastantes y poniéndole dándoles un tiempo luego puedes poner musiquita pero sobre todo lo importante es eso ¿no? el empezar con algo sencillo y no complicarte en el dibujo no porque esté muy bien dibujado de hecho yo cuando cuando empecé con el este de Marvel me dio un toque el director y el director pues me decía oye Pepe ¿por qué por qué lo dibujas tanto? entonces fíjate yo llegaba y el director pues lo que él yo esto es lo que yo empecé a presentar al principio dibujaba al personaje le metía detalles para que aquí se entendiese qué es lo que pasaba ¿vale? todos los detalles del personaje metiéndole sombras y el director me dijo dice no haz un garabato que yo ya entiendo qué es lo que pasa ahí porque luego de hecho esto pasa a unos actores que van a estar actuando y tal claro y condiciona al modo en que luego se va a ver la película exacto quería era ideas entonces si te metes si haces storyboard céntrate en busca algo que sea siempre esquemático que se encienda qué es lo que está ocurriendo pero trabajar siempre de manera esquemática ¿vale? y sobre todo ver mucho mucho cine eso es lo más importante consumir mucho cine ver cómo cómo mueven la cámara cómo hacen fotografía ¿vale? y luego también es cierto hay una serie de cosas que que aprendes mucho trabajando con 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 ¿vale? entraría cansado y de aquí estaría llorando, debatido, estaría hecho una mierda porque el personaje le ha pasado esto. Eso es lo que te ha contado el director, pero tú tienes que buscar la manera con la cámara de contar eso. Entonces, es consumir mucho cine. Las direcciones en el movimiento, ¿qué ocurre cuando tenemos un objeto que va de izquierda a derecha? ¿Qué ocurre cuando el objeto va de derecha a izquierda? Por ejemplo, en el Rey León, cuando vemos que el Rey León abandona su hogar, ¿cómo va de izquierda a derecha de la pantalla? En Platón, ¿cómo van de izquierda a derecha de la pantalla? Cuando estás viendo el príncipe de Egipto, cuando huye de su zona y va al desierto, va de izquierda a derecha de la pantalla. Un montón. Indiana Jones, ¿cómo las historias, cuando avanza la historia, cómo va de izquierda a derecha? Y, sin embargo, cuando ella vuelve al hogar, ¿cómo van de derecha a izquierda? Sí, la cuestión es que sepas a dónde van y a dónde van. Exacto, ¿no? Los que sea izquierda a derecha en el centro. Exacto, ¿vale? Pero, de alguna manera, las situaciones que ocurren a la derecha y a la pantalla izquierda te expresan una cosa u otra. ¿Vale? Es pura narrativa. Sí, narrativa. Sí, narrativa. Vamos a ver, sí hay un… No vuelven a… A ver si lo tengo por aquí en arte. No vuelven a… Aquí tenemos una idea del director de fotografía. Y el director de fotografía te está diciendo, oye, pues mira, este tipo de imagen, este tipo de encuadre a la hora de presentar la granja. No me levantes la cámara, no me lo bajes la cámara, colócame esto, necesito… Es un amanecer donde se ve todo nublado, neblado, como la neblina va desapareciendo y vemos esta figura que es muy icónica y que te dice, una granja en Arizona o en tal sitio. ¿Vale? Entonces, hay ciertas imágenes… ¿Ves? El director de fotografía te dice elementos que quiere ver. Siempre necesito ver elementos en primero, segundo y tercer término. Siempre que me encuadres algo, busca elementos que te ayuden a dar profundidad. Y eso son cosas que te dice el director de fotografía. Y te lo hace él con estos ejemplos. O sea, ese es el punto de inflexión que tuviste entre el primer storyboard y el segundo. Exacto. Y ya tu enfoque… Ya tu enfoque… Tu hiciste más fotográfico. Exacto. Ya empiezas a buscar elementos que ayuden a encuadrar para dar profundidad a la hora de colocarlo. Entonces, y luego ya el director te dice, oye, manténme la cámara a horizonte medio. No levantes la cámara, entonces vas situando ahí la cámara. Entonces, si levantas la cámara, siempre que colocas la cámara tiene que haber una razón. No puedes hacer un cuadro por hacer un cuadro. Por ejemplo, para cualquier profesión, lo suyo es todo lo que te dan en el centro y luego trabajar en casa. Todo lo que te están dando. Porque en el centro te dan una base, pero tú terminas de… lo que haces en casa, terminas de formarte. Entonces, todos esos ejercicios que hagas de más, todo lo que hagas de más, es el cóctel que te dan en el centro. Tú lo llevas a casa y sigues practicando. Entonces, es lo que hemos estado hablando. Un personaje corriendo, pues haces un borracho corriendo. Un plano de acting. Dices, vale, voy a hacer ahora mismo un plano de interpretación. Pues un personaje que se levanta por la mañana, está discutiendo, buscas que alguien te dé un audio de una película que tú no conozcas, para que no te esté de alguna manera… que te esté condicionando. Entonces, alguien te da un audio de cinco segundos y lo interpretas. Lo enseñas, por supuesto, al profesor y tu profesor que te ayude un poco qué elementos te están fallando allí. Pero no tomar como elemento final, como material final, lo que aprendes en el centro. Lo que aprendes en el centro es solo como enseñanza, pero tú tienes que pelear eso en casa, día tras día tras día. Entonces, en animación, test. Haces test. Entonces, test de acting, de interpretación, donde van a ver cómo interpretas y donde van a ver tu capacidad de dibujo. De diferentes estilos, no solamente de estilo tuyo propio. Y luego eso ya lo enseñas al estudio y el estudio dice, oye, para adentro. Hay veces que el propio estudio te da un test para hacer. ¿Vale? Y ese test, porque muchas veces todos los estudios saben que el ejercicio que presenta el alumno está detrás del profesor. El profesor te está ahí echando una mano. Entonces, lo que hacen muchas veces es te dan un test. Si el ejercicio lo has hecho con el profesor en dos meses, ese test lo haces en una semana. Entonces, ahí es donde prueban si eres capaz de levantarlo. Y incluso, si me ocurre una cosa, ahora que he estado comentando eso, también busca gente, asociate de alguna manera, con gente que esté en la misma situación que tú. Gente con la que puedas colaborar. Porque no digo que estén haciendo un corto y tú lo resuelvas al corto completo, sino que las ayudas a un plano. Que trabajes en simbiosis, en proyectos que no son solamente tuyos. Eso es lo más importante. Yo siempre suelo obligar, si se puede decir así, que el alumno critique el trabajo de otro. Es decir, de alguna manera, como trabajadores o como artistas, convertimos nuestro trabajo involuntariamente en nuestra persona. El dibujo se convierte en nuestra persona. De manera que cuando alguien critica tu dibujo, crees que te está criticando a ti. Alguien te dice, esto no funciona, esto está fatal. Entonces, que seas capaz de, es decir, criticaos en el trabajo, siempre de manera constructiva. Mirar el trabajo de otro, porque cuando tú te sientes en la mesa vas a tener que juzgar tu propio trabajo. Entonces, cuanto más practiques eso, el ver el trabajo de otra gente, poder echarles una mano en opinión, eso va a mejorar en ti como profesional. Va a agudizar tu capacidad de observación. ¿Vale? Dime. 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 No, no hay un… No, es aceptar la crítica. Aceptar la crítica. Dime. Es decir, en la industria no todo el mundo tiene tacto. Te lo digo. No todos… Cuando estás trabajando en una empresa te puede llegar el director y dices eso es una mierda. y te llega y dice no me gusta y te quedas como pero no ha ido a por ti no ha ido a ti como persona no te dice tú eres un mierda no, te está diciendo esto es una mierda pero claro, cuando alguien te lo dice te quedas como diciendo vale y te empieza a temblar la barbilla y dice no, que no es a ti y ese es el tema es decir, aceptar la crítica al alumno muchas veces yo cuando le voy y le digo de aquí a aquí esto hay que rehacerlo no, bueno, yo quería hacerlo así yo quería hacerlo así no funciona va, tal entonces es importante que no os caséis con vuestro trabajo y que sobre todo cuando entréis en el mercado no todo el mundo tiene tacto va a haber gente que os va a machacar pero si, si, además del mismo modo que es una crítica sana decir soy un mierda dibujando, este dibujo me ha salido una mierda pero puedo hacer uno mejor es decir, no atacas a tu persona sino al resultado que has tenido que puede ser bueno por eso es importante criticar porque muchas veces el que te critica muchas veces no sabe lo que quiere necesita verlo entonces es súper importante que os juzguéis siempre cuando os enseñéis el trabajo que tengáis la capacidad de juzgaros de decir esto sí esto no esto tal no, es que yo esto lo haría así porque muchas veces el que tu director tu supervisor no sabe lo que quiere hasta que lo ve entonces está bien ser juzgarte tú mismo decir yo cambiaría esto yo mejoraría esto por eso también os he hablado de Sergio Pablos y es tan sumamente bueno porque donde tú dices para es cuando él empieza si estás echando 12 horas al día él te echa 20 horas al día si llega la hora de levantarse tan las 7, las 8 todo el mundo ya se va para casa él está ahí en el estudio hasta las 2 de la madrugada pero claro lo que consigue con esto de tantas horas echarle a la mesa es que se convierta al final en el mejor entonces hay otro consejo que suelo decir es decir que no hay no hay nadie en un aula ¿vale? que siempre que entráis a un centro siempre el alumno se está comparando con el de al lado es que yo tengo esta edad la niña esa lleva tal y no veas como dibuja o este de ahí o este de aquí no veas como dibuja es decir no hay nadie mejor que vosotros nadie entonces las limitaciones son los marcáis vosotros si echáis horas eso se va a notar si no echáis horas no se va a notar pero yo tengo alumnos que han entrado con una edad y con un nivel de dibujo bajo y otros que vienen de dibujar en casa echando horas pero claro como yo llevo tantas horas dibujando y dibujo tan bien me despreocupo y este que realmente tiene un dibujo más bajo ha subido por encima ¿vale? el ejemplo que os pongo este ex alumno Jorge Capote nivel de dibujo ínfimo y convertirse en la cúpula dentro del equipo de DreamWorks salir de una escuela de saltar animador de animadora tal de tal 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 y ascender y ahora mismo está trabajando en el siguiente proyecto de Spa que es supervisor del personaje principal ¿vale? el nivel de dibujo de ese niño es increíble pero es por las horas ¿vale? entonces no hay en el dibujo ¿vale? en el dibujo no existe el don yo no he visto a nadie que tenga un don visto gente que tiene este nivel de dibujo y esas son las horas que le echan en la mesa gente que tiene este nivel de dibujo y esas son las horas que le echan en la mesa pero no conozco a nadie que sea un fuera de serie y que no toque el lápiz jamás me he encontrado con alguien así no existe entonces pensar eso siempre no hay nadie mejor que vosotros por mucho que miréis a vuestro alrededor si os rodeáis de gente que es fuera de serie eso es lo mejor que os puede ocurrir tener gente máquina gente muy buena porque de ahí lo que vais a hacer es tirar para arriba es la 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 si además yo creo que es una buena conclusión para cerrar la charla sé que hay más preguntas pero bueno no sé que cómo estamos de tiempo imposible ¿no? entonces lo que hacemos es que bueno cerramos aquí y podemos quedarnos por ahí un poco murulando vale y pues muchas gracias por todo y espero que les haya servido creo que ha sido espero que haya resultado ameno y que hayamos aprendido un poco espero que haya servido un poco 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 Gracias.